Lo que no logramos entender, congresista, es por qué se forzó una situación el día de ayer para realizar la votación para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional y no han podido ustedes elegir a ninguno. Bueno, eso es parte de la democracia, don Nicolás. Justamente cada congresista es responsable de tomar una posición, de emitir un voto de conciencia y eso es, digamos, saludable. Yo saludo el esfuerzo, digamos, el trabajo que todos los congresistas han hecho el día de ayer. Incluso los que han votado en contra, incluso los que se han obtenido, tienen su razón. Y así funciona nuestro sistema democrático representativo y es lo que hay que tutelar, hay que privilegiar. Pero la decisión, disculpe usted, se está tomando en una circunstancia muy polarizada, cuando hay una resolución judicial que objeta, es decir, una medida cautelar, que por muy controversial que sea, es una resolución judicial que hay que enfrentarla con responsabilidad. Y toda esta decisión ha sido coordinada en la Junta de Portavoces, lo que daría por entendido que ustedes ya tenían un acuerdo y resulta que no tenían un acuerdo. O sea, ¿para qué exponer al país a una situación como esta? Se lo expone ustedes mismos. Yo te hago una pregunta, Nicolás, porque me parece que solamente opinamos en función a los trascendidos. ¿De qué resolución usted manifiesta su posición? Si nosotros los congresistas no tenemos ninguna resolución en la cual no se hayan notificado. No los han notificado ustedes, el Congreso de la República no ha sido notificado. Pero permítame, don Nicolás, esta situación para la Junta o para la sesión del Pleno ha sido notificada el día lunes. O sea, nosotros los congresistas sabíamos desde el día lunes que el 7 y 8, como ha sido también el conocimiento público, teníamos una reunión en el Pleno para acordar y decidir respecto a quienes íbamos a elegir como representantes en el Tribunal Constitucional de acuerdo a la Constitución. Hasta el día de ayer, 9 de la mañana, no existía ninguna notificación al Congreso de la República y mucho menos a ningún congresista respecto a esta resolución judicial que, claro, entiendo, ha sido en materia de controversia, de discusión de algunos sectores y que está ahí. Ahora, dentro de un proceso, los que están legitimados para actuar y defenderse son las partes. Ningún congresista es parte de este proceso. A ningún congresista nos han notificado y tampoco tenemos legitimidad para obrar ni activa ni pasiva porque no somos ni demandantes ni demandados. ¿De qué cumplimiento estamos nosotros hablando? Estamos, sí, en un Estado de Derecho, no hay separación de poderes, tenemos que respetar los mandatos judiciales. Así tiene que ser. Ya. Pero, claro, con procesos... Congresista, dejemos de lado el tema de esta controversial decisión judicial y de si ustedes fueron adecuadamente notificados o no. La pregunta sigue siendo la misma. ¿Por qué la decisión de forzar una votación para la que ni siquiera estaban listos? Porque si se fuerza una votación de esa naturaleza es porque por lo menos han llegado a un nivel de acuerdo que permite elegir un miembro del Tribunal Constitucional. No han podido elegir uno y por eso tuvieron que suspender la sesión el día de ayer. Buena pregunta, Nicolás. Buena pregunta. Primero, es una muestra clara de que ha sido una votación por lo menos sin repartijas, como lo que se ha acusado en el pasado. Y segundo, porque han habido bancadas como la de CEPAP, aquí yo respeto mucho, por cierto, que ha decidido dar cumplimiento a una resolución que tampoco ellos tenían conocimiento que existía en el Congreso y que respetamos su posición. Pero ese miedo de desconocer un mandato judicial o si estaban en la obligación y carácter de, digamos, atenderla o no, pues ha significado que algunos congresistas no voten a favor y hay que respetarlos. Yo los respeto, no comparto su posición, su opinión, su análisis jurídico, pero es parte de la democracia. Nosotros no podemos obligar a ningún parlamentario, a ningún parlamentario, ni siquiera a los parlamentarios de mi bancada, que no te importaban lo cual... Pero eso es otra interrogante, congresista, que a estas alturas, es decir, uno tiene el concepto de que, o la esperanza, yo no sé si soy iluso en esto, de que en un país tan polarizado, los partidos que se deberían ubicar en el centro deberían ayudar a tender puentes y a, digamos, apaciguar las olas y no a promover los incendios. Entonces, en ese contexto, Alianza para el Progreso se supone que es un partido de centro que debería ayudar a restablecer un poco la tranquilidad política en el Perú. ¿Cuál es la posición de Alianza para el Progreso? Sobre este tema. Siempre una posición sensata, como en todas las posiciones que hemos tomado, responsables, reflexivas, analizadas, racionales, es la posición que hemos mantenido, pero dentro del respeto institucional, de separación de poderes, de la libertad que tienen no solamente los congresistas, sino ustedes mismos los periodistas. Entonces, somos respetuosos de las libertades, de las facultades, de las competencias, de las atribuciones, pero tampoco se pueden aceptar. Creo que nadie en el club ahorita discute que esa resolución es descabillada, por decirlo al menos, además de prevalicadora e inconstitucional, pero nos han metido en un conflicto ahorita político que no debiéramos estar. Y este conflicto político no lo ha generado el Congreso, como se está cumpliendo con un mandato expreso de la Constitución. Pero por eso yo le reitero la pregunta, porque César Acuña, César Acuña en algún momento dijo, y Carmen Omonte lo ha recordado, de que es el nuevo Congreso el que debería hacerse cargo de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. ¿La bancada de Alianza para el Progreso comparte esa posición en este momento, el día de hoy? No me he reunido con la bancada como para darte una posición de bancada. Nos tendremos que reunirnos y analizar, y como siempre lo hacemos, reflexionaremos, pero sí creo, por lo menos personalmente, que el Congreso tiene que cumplir con su función, con su rol. Es un rol, si bien es cierto, en este momento, en estas circunstancias de cosas, digamos, controvertido por algunas partes, interesadas también, pero es parte de la política, no todos vamos a estar de acuerdo, con lo que sí estamos todos de acuerdo, que este proceso ha sido un proceso transparente, en lo que todos estamos de acuerdo, que esa resolución es inconstitucional y pregadicadora, lo que sí estamos de acuerdo, es que no podemos estar en ese tipo de conflictos solamente por intereses subalternos, hay que seguir avanzando, la institucionalidad es muy importante, porque mañana, te digo, viene un juez, no de cara anula la segunda vuelta y ordena que se vuelva a convocar la elección en la segunda vuelta. Sí, digamos ahí todos. Pero, como decís, por eso yo le decía al comienzo de esta entrevista, más allá de la controvertida decisión que puede haber tomado esta jueza constitucional del tercer juzgado, constitucional, la pregunta es qué es lo correcto en una circunstancia como esta. Más allá de la controversia y la polémia con la decisión de esta jueza, Carmen Momonte ha escrito y lo acaba de escribir, dice, lo sensato sería que el Congreso mañana, lo ha escrito ayer, por hoy, debería suspender la sesión de elección de magistrados del Tribunal Constitucional y avanzar con los temas en agenda importantes para la ciudadanía. Eso ha escrito Carmen Momonte, que entiendo comparte la posición de César Acuña, por lo menos lo que era la posición de César Acuña. Bueno, su posición de Carmen Momonte se respeta, ella es una parlamentaria y de acuerdo a la Constitución sus opiniones, sus votos, digamos, son reconocidos por la Constitución y eso para que te des cuenta es parte de la democracia, en la democracia no todos vamos a estar de acuerdo, pero sí tenemos que ser respetuosos con nuestro orden constitucional, no es como si mañana un juez decidiese que tú no puedas expresarte libremente en este programa, porque atentas a la dignidad de la nación, no atentas a la dignidad de las instituciones, eso es, digamos, descabellado y también sería inconstitucional y prevaricador. Hoy, desde el Parlamento, estamos defendiendo unos jueces, estamos defendiendo la institucionalidad. Yo creo que hay muchos... ¿Y qué tiene usted que decir, congresista, sobre la respuesta que le ha dado él a Barrios? Porque ella dice, no vamos a permitir que se usen frases denigrantes hacia la persona. Ella dice, cuando se utiliza el insulto y la adjetivación, da que pensar que no hay argumentos, ha dicho ella. en cualquier proceso notificada una resolución debe ser acatada, cumplida y respetada. Eso ha dicho ayer la doctora Elvia Barrios. Yo saludo su posición, en verdad, y la felicito. Ella está defendiendo los fueros del Poder Judicial y es lo que tiene que hacer un presidente de un Poder del Estado y es lo que no tenemos en el Congreso de la República. Tenemos una presidenta que de la misma forma también defienda los fueros del Parlamento. Y si bien es cierto la presidenta de Congreso ayer ha dicho en el pleno que es una resolución irta, ilegal, inconstitucional, sin embargo, hacia afuera, digamos, se queda callada. El Parlamento, así como el Poder Judicial, es un Poder del Estado. De acuerdo al artículo 46, hay una separación del Poder, pero cuando el Poder Judicial no puede intervenir en actos propios, en competencias exclusivas y excluyentes del Parlamento. Y lo está haciendo. Todos reconocen que es una resolución irta, ilegal. Yo le preguntaría a la presidenta del Poder Judicial qué piensa de esa resolución y qué va a responder. Va a responder que no puede responder porque, claro, la Poder Judicial es lo correcto, pero es cierto, no lo puede hacer. Pero, en fin, vamos a escuchar lo que ella tenga que decir. Vamos a conversar con el Poder Judicial también en unos minutos. en el Parlamento lo que está dentro de su libertad. Así que, aquí todos nos respetamos. Yo soy un creyente en respeto y restito también a las resoluciones judiciales. Pero, en tanto, eso está dentro del marco legal, constitucional, de derechos, lo que no infraccione la Constitución.